Como un fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío y poco a poco te fue envolviendo y poco a poco te fuiste yendo Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste Triste dañido de las campanas doblando en mi soledad Cada vez que me recuerdes la noche amiga me lo dirá y donde el cielo y el mar se pierden cuantas estrellas me alumbrarán Cada vez que me recuerdes tu pensamiento me besará Y cuando el fin de tu vida llegue junto a tu vida me sentirá Mi corazón se fue tras de tus pasos el pobre estaba ya hecho pedazos Y entre mis manos, mis manos ciertas las esperanzas quedaron muertas Si hay algo que jamás yo te perdono es que olvidas de aquí con tu abandono Eso tan tuyo, eso tan tuyo, ese algo tuyo que envuelve todo mi ser Cada vez que me recuerdes la noche amiga me lo dirá Y donde el cielo y el mar se pierden cuantas estrellas me alumbrarán Cada vez que me recuerdes tu pensamiento me besará Y cuando el fin de tu vida llegue junto a tu vida me sentirá Y cuando la tierra que me recuerdes la noche improving Para las misiones es el fin deste Oye... Oye... Oya... Eso tan tuyo, tantos, tan tuyo, tan tuyo... Gracias.